eso amigos hermanos familia de fe Dios les bendiga en abundancia gracias a todos ustedes por estar en esta nueva entrega de este su programa miradas de fe y como siempre digo agradecida del todopoderoso por un soplo más de vida que nos regala para permitir encuentros así como estos en este recorrido catequístico donde todos aprendemos padre hola hola como está ya bien y usted muy bien gracias a dios hablando todavía este mes de maría de maría de maría que también nos lleva justamente a el último día del mes que celebramos el día el día de las madres un día muy importante para todos nosotros sobre todo durante todo el mes festejar a la madre de Dios y madre nuestra también recordar que en este tiempo pues ya estamos finalizando la pascua el tiempo pascual o sea que este año va a coincidir el día de las madres con el domingo de pentecostés entonces tenemos una doble fiesta para celebrar en grande pentecostés día de fiesta pentecostés día de gracia muy bien entonces ese pentecostés tenemos que recordar también que el día de pentecostés allí estaba también la madre estaba juntamente con los apóstoles y allí recibieron el espíritu santo así que la madre siempre acompañará a los apóstoles siempre acompañará a la iglesia recordar ya aquí que nos debemos también a todas las personas que nos siguen a través de este programa un saludo muy especial también a las personas que nos siguen a través de inmaculada tv en eeuu y las personas de nuestras parroquias claro está en las menores las menores hace mucho que no sé de las menores en especial las parroquias santa lucía mártir de la cual soy párroco y de todas las parroquias que están siempre presente de nosotros a través de este programa y que nos siguen para tener cada día más arraigo en nuestra fe conocer la fe porque recuerden que un católico ignorante un futuro protestante ahí es en esta semana tuve que decírselo a un querido hermano de los hermanos separados que algún día se van a unir ya muy bien entonces vamos a iniciar ya aquí con la oración sí pero antes de iniciar con la oración padre en este mes que ya concluye verdad y se celebra las madres yo quiero también felicitar la mía no sea así padre a todas las madres del mundo pero en especial a la mía que con tanta lucha y esfuerzo pues me llevó hasta donde estoy gracias por todo el empeño por hacer de nosotras mujeres de bien gracias de verdad mami te amo mucho dios te bendiga en abundancia de verdad y a nuestra madre espiritual que sin ella pues no existiera nuestra fe porque a través de ella viene viene vino la salvación del mundo que nuestro señor jesucristo gracias de verdad por permitir que estemos hoy aquí es muy importante vamos entonces a la oración de inicio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor y te bendecimos por este tiempo que nos permite sobre todo celebrar a tu madre la virgen maría también como nuestra madre y a todas las madres nuestras te pedimos señor que nos concedas en este programa el don del espíritu santo que ponga las palabras justas para poder llevar a todas aquellas personas que nos siguen a través de estos medios de comunicación que podamos cada día estar más fortalecidos en la fe y que esta fe nos lleve también al amor a dios y al amor al prójimo a ti sea el poder el honor y la gloria por los siglos de los siglos muy bien ya ahora sí ya debemos concluir con los dogmas si vamos a concluir con los dogmas entonces el programa pasado estamos hablando acerca de el dogma de la virginidad perpetua de la virgen maría y decíamos que este dogma consiste en que en la iglesia declara a maría como virgen antes durante y después del parto y algunos se preguntará y cómo será eso es lo mismo que dice la virgen maría cómo será eso si yo no conozco varón y que le responde el ángel el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra y el que ha de nacer será llamado hijo de dios porque para dios nada es imposible entonces decíamos que maría como un cristal es traspasado por los rayos de luz del sol sin hacerle daño así también el hijo de dios ha pasado por el seno de la virgen maría sin dañar su virginidad y decíamos también que jose no la tocó jose era el hombre justo dice justamente la sagrada escritura jose como era justo y no quería denunciarla decidió abandonarla en secreto un hombre justo y quien es el justo aquel que se ajusta al plan de dios decíamos que la virgen muchos dicen no pero según el evangelio de mateo dice que jose no la conoció hasta el momento de dar a luz a su primogénito o sea que después de la virgen dar a luz algunos sostienen que si maría y jose tuvieron relaciones conyugales sin embargo nosotros por fe sabemos que la virgen permaneció intacta porque aquella que ha sido reconocida por el ángel como la llena de gracia en ella no hay ningún pecado y como era preservada el arca de la alianza en el antiguo testamento que nadie la podía tocar que llevaba las tablas de la ley la era la alianza que había hecho dios con su pueblo a través de moisés así maría es el arca de la nueva alianza que no puede ser tocada por eso ella solamente es esposa digamos del espíritu santo jose fue su esposo aquí en la tierra pero no hubo en ella ningún concurso de varón para engendrar a su hijo y después de que dio a luz tampoco ella ha sido tocada por josé sabemos que la virgen maría ha sido por decir una palabra el recipiente el vaso precioso que dios escogió para traer a su hijo al mundo y donde habitó el hijo de dios el mismo dios ese lugar no puede ser habitado por otro porque si no sería una profanación entonces por eso nosotros sostenemos que josé no la tocó además que decíamos que esta palabra hasta en las sagradas escrituras se usa varias veces y tiene diferentes connotaciones decíamos por ejemplo cuando mical la hija de david que era esposa de la hija de saúl que era esposa del rey david despreció a david porque danzaba delante del arca de la alianza y delante de las criadas decía ella entonces dice la escritura que mical no tuvo más hijos hasta el día de su muerte entonces cómo puede ser que después de su muerte tuviera hijos este hasta no significa que después sí que tuvo hijo sino que hace referencia que nunca más tuvo hijos también aparece otra referencia cuando se dice de cristo que cristo dice a los apóstoles yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces no significa que después del fin del mundo cristo dejará de estar con nosotros siempre estará con nosotros por este por eso este hasta está condicionado no significa que por eso la virgen maría si dice hasta quiere decir que después sí que tuvo relaciones y tuvo hijo de hecho decíamos de los famosos hijos que se le atribuyen a la virgen maría que cuando se habla de los hijos generalmente en el antiguo testamento se menciona el nombre del padre fulano hijo de su tarde verdad y de la madre aparece entonces en jesús que se habla de la madre de jesús una referencia clara a que se está hablando de la virgen maría las otras marías aparecen como otras mujeres que lo vemos por ejemplo en el evangelio del de mateo al final que me gustaría leerlo está esta parte porque en un momento se dice que a jesús le buscaban su madre y sus hermanos y se hace referencia después también quienes eran esta madre y estos hermanos usted lo dijo y se dice que eran por ejemplo josé simón santiago y vamos a ver quiénes eran realmente estos personajes en el evangelio es decir padre que no es bueno solamente es centrarse en un solo versículo sino ver lo que está antes después de cada versículo siempre hemos dicho que hay que ver el contexto quiere decir lo que hay antes del texto el texto después del test y comparar con otros también exactamente porque la sagrada escritura decimos que se explica a sí misma porque tiene paralelos entonces nos vamos al capítulo 27 del evangelio de san mateo y vamos a ver ya en el momento de la de la crucifixión donde dice madre haya tu hijo ya digamos antes de que jesucristo ya entregar a la madre antes de que morirá dice a jesús ya digamos espira y demás y entonces dice que allí en ese lugar en donde está el crucificado el capítulo 27 versículo 55 al 56 dice había allí muchas mujeres mirando desde lejos aquellas que habían seguido a jesús desde galilea para servirle entre ellas y entonces ahora pongan atención entre ellas estaban maría magdalena maría la madre de santiago y de jose y la madre de los hijos de cebedeo quienes eran los hijos de cebedeo santiago y juan quienes eran estos otros que dice que eran hijos de esta otra maría santiago y jose sabemos que habían dos santiago entre los apóstoles estaba santiago el mayor y santiago el menor el hijo del cebedeo que era hermano de san juan y santiago el que se llama le llaman también el hermano del señor que justamente el hijo de esta maría al parecer eran primo eran familiares cercanos que también es madre de jose o sea ahí aparecen las madres de esos supuestos hermanos de jesús y judas en la carta que escribe justamente él se presenta como judas el hermano de santiago y siervo de jesucristo o sea que ahí se cae la teoría de que estos eran hermanos carnales de jesús eran familia padre eso es gana como de verlo lo que no hay buscarla exacto por ejemplo nosotros en la hermandad de maús nos llamamos hermanos ella es mi hermana de maús ella es mi hermana y así te la presento ella es mi hermana en cristo el claro a veces utilizamos en cristo a veces de la hermandad pero casi siempre no es hermano mío entonces imagínate tú cualquier escribir pudiera estar escribiendo y fíjate tú que justamente coincide el nombre de que la madre de estos también lleva por nombre maría pero así es una tumba que que estaban verificaron y quieren atribuir que ese de la familia de maría pero nada todo eso se desmiente con el tiempo señores nos debemos la primera pausa ustedes no se muevan como que el tiempo corre rápido está interesante porque hoy vamos a tratar ya los tres dos más que no hacen falta todavía para terminar el tema central así es que no se muevan continuamos de inmediato gracias por permanecer con nosotros seguimos hablando sobre los dogmas de maría ahora vamos a tocar el tema de la ascensión que no es lo que la asunción que no es lo mismo que la ascensión verdad el término ascensión se aplica a jesús porque porque jesús es dios entonces jesús asciende al cielo el mismo dice que él volverá al padre dice padre gloríficame con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiese y le dice a los apóstoles que él va a prepararnos un lugar o sea él vuelve al lugar donde estaba va al cielo mientras que maría no es dios entonces maría es llevada al cielo por eso es asunta asunción llevada al cielo esa es la diferencia que hay entre los dos dogmas uno se refiere a jesús que es el que asciende y el otro se refiere a maría que es asunta ahora bien porque decimos que maría ha ascendido a los cielos en cuerpo y alma lo primero es que no hay ninguna tumba que contenga los restos de la virgen maría dice la tradición recuerden que nosotros los católicos tenemos como fuente la sagrada escritura la tradición oral y escrita y el magisterio de la iglesia en esas tres cosas nos basamos para mantener una verdad de fe porque un dogma justamente es una verdad de fe entonces según la tradición se dice que cuando la virgen murió Santiago el apóstol Santiago no estaba presente porque Santiago fue aquel que llegó hasta lo que le llamaban el finisterre lo que hoy día sería Santiago de Compostela toda esa zona de allí de España entonces cuando él llegó él quiso ya que no estuvo presente quiso ir a la tumba y ver el cuerpo de la madre y cuando fueron no apareció el cuerpo de la virgen maría aunque hay una versión de que ella quedó dormida no que murió es una forma de decir por ejemplo la iglesia oriental ellos llaman la dormicio o sea la dormición la virgen durmió mientras que la iglesia católica dice que ella murió pero Cristo la resucitó y se la llevó en cuerpo y alma al cielo entonces digamos ninguna de las dos cosas se contradicen por decir o sea uno sostiene que se durmió inmediatamente fue llevada al cielo otro dice murió pero fue resucitada de una vez bueno la cosa es que ella está en el cielo en cuerpo y alma ahora bien que sostiene que la virgen maría esté en el cielo en cuerpo y alma como es posible que si todos los mortales tienen que morir me lo he preguntado lo primero es que Cristo murió y resucitó y ascendió en cuerpo y alma al cielo no fue un espíritu lo que subió al cielo de hecho en la cuando celebramos la ascensión del Señor a los cielos celebramos a Cristo que asciende como hombre verdadero y Dios verdadero o sea que él lleva consigo también por decir una palabra a la humanidad abre para nosotros las puertas del cielo como le dijo a santo tomás ven a toca tenía cuerpo tenía cuerpo no era un fantasma entonces que pasa como sostenemos nosotros bíblicamente que la virgen maría está en el cielo en cuerpo y alma hay dos personajes en las sagradas escrituras del antiguo testamento que se dice que fueron llevados al cielo en cuerpo y alma uno es Enoch dice que Enoch anduvo con Dios era amigo de Dios eso fue antes del diluvio y que Enoch fue llevado al cielo en cuerpo y alma Elías también dice que cuando él ya sabía que Dios le llevaría le quedaba poco tiempo aquí en la tierra su compañero, su discípulo Eliseo no se apartaba de él y él quería estar solo para que Dios se lo llevara entonces Eliseo quería estar allí con él y Elías le dice bueno vamos a hacer una cosa si estás conmigo si ves cuando el Señor me me arrebate al cielo entonces te daré me parece que ha sido una tercera parte de mi espíritu entonces dice que en un momento pasó un carruaje de fuego y se llevó al profeta Elías en cuerpo y alma al cielo ahora hay un tema si creemos que Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma que no fue la madre de Jesús exactamente que Enoch fue llevado en cuerpo y alma al cielo porque no voy a creer que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo y además una cosa también se supone no se supone no es así porque lo afirma la Sagrada Escritura que nadie ha ido al cielo antes de que Jesucristo ascendiera entonces donde fueron Elías y Enoch entonces ahí es donde hay un tema fueron al cielo Enoch y Elías o no fueron al cielo y padre hay una tercera persona que la Biblia dice que no apareció su cuerpo que es Moisés Moisés dice dice que cuando Moisés murió el demonio quería apropiarse del cuerpo de Moisés y Dios envió a un ángel que se llevó el cuerpo de Moisés exacto entonces donde es ese cuerpo no está entonces también podemos decir que está de hecho cuando celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor dice que aparecieron hablando con Jesús Moisés y Elías dos que no está su cuerpo en la tierra y que aparecen físicamente hablando con Jesús te das cuenta así como tenemos tantas apariciones de la Virgen María entonces también padre si Dios se hizo hombre María es la madre de Jesús y la madre de Dios es que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero entonces en Jesús no hay división por eso decimos que ella es madre de Dios que eso lo vamos a tratar más adelante porque ese es otro dogma una madre de Dios usted cree que va a estar en una tumba entonces vamos a tratarlo en otro dogma entonces porque decía esto como sostenemos que la Virgen María está en cuerpo y alma en el cielo que es lo que impide que nosotros estemos en cuerpo y alma en el cielo vamos a cerrar el tema de Enoch y de Elías entonces se dice que antes de que Cristo ascendiera y abriera para nosotros las puertas del cielo estaba lo que llamaban el lugar de los muertos era como un lugar por decir una cosa intermedio donde esperarían todos los justos hasta la muerte y resurrección de Cristo para entonces ser ya introducido directamente en el cielo recuerden que cuando Cristo muere el que hace el desencadena a todos aquellos que habían sido esclavizados por el demonio por el pecado y se los lleva al cielo exactamente entonces ahí se lleva a todos al cielo así que los justos que como Enoch y como Moisés y como el profeta Elías que no está su cuerpo en la tierra entonces también tuvieron la entrada en cuerpo y alma al cielo entonces esa es una cosa digamos en comparación porque ellos sí y la Virgen no yo entiendo que algo como de fe también es una cosa que muchas veces porque esta duda surge del protestantismo y justamente de eso se trata de protestar entonces no estoy de acuerdo contigo en esto por esto y por aquello entonces le buscan la quinta pata al gato pero vamos a buscar algo también teológicamente que nos puede demostrar que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo que es lo que impide que nosotros en cuerpo y alma estemos en el cielo y tengamos que esperar hasta el día final como dicen los muchachitos yo le digo yo le digo exactamente que me dices tú el pecado exactamente el pecado entonces donde se ve vamos a ver en una en un texto como el evangelista nos habla acerca de lo que causa el pecado en nosotros cuál es la consecuencia del pecado si nosotros vamos al capítulo 3 del libro del Génesis vamos a ver qué pasó después del pecado cuál fue la maldición en que nosotros los seres humanos caímos por culpa del pecado de Adán y Eva dice capítulo 3 del libro del Génesis el versículo 15 en adelante dice enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar a la mujer le dijo tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos con dolor parirás los hijos hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará al hombre le dijo por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer maldito sea el suelo por tu causa con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo tornarás palabra de Dios aquí vemos en qué consiste esta maldición del pecado habrá una enemistad dice entre la mujer y la serpiente entre su linaje y el suyo dice que parirá con dolores dice también que el hombre tendrá que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente y que volverá al polvo de la tierra entonces si María no tiene pecado que ese es otro dogma que vamos a tratar ella no tiene por qué sufrir la maldición del pecado en el caso de María será la enemiga del hombre ella tiene enemistad porque por eso el demonio ataca tanto a la mujer por la figura de María porque ella va a ser la madre del que aplastará la cabeza de la serpiente de Cristo pero ella dice que dará luz la mujer con dolores de parto María decimos no tuvo dolores porque fue un parto virginal como su concepción María también debería si tiene pecado volver al polvo de donde fue tomada pero como no tiene pecado no tiene necesidad su cuerpo de corromperse por eso su cuerpo que es inmaculado va al cielo ella va al cielo en cuerpo y alma no tiene que esperar porque ya Dios en ella hizo por anticipado lo que hará con todos nosotros la inmaculada esa fue la palabra clave para que le creyeran a los pastorcitos de Fátima exactamente cuando el sacerdote le manda a preguntar el nombre de la vida cuando le dijeron la inmaculada ahí él le creyó porque la única que ha sido inmaculada ha sido ella sucedió con las apariciones en Francia a Bernardita su virus que era una muchacha campesina de nada como tú me estás hablando a mí de que se te apareció la inmaculada concepción si ella no tenía idea de teología ni nada por el estilo entonces quiere decir que esto no es algo natural esto tiene que venir del cielo señores lamentablemente vamos a una breve pausa ustedes no se muevan que esto se torna cada vez más interesante no se muevan para los que acaban de sintonizar estamos hablando sobre los dogmas marianos que ya en el día de hoy tenemos que concluir pero vamos ahora a detallar lo que es la inmaculada concepción exactamente ya hablando acerca del dogma de la asunción de la virgen tocamos un poquito el tema de la inmaculada concepción porque justamente ella es llevada al cielo porque es inmaculada entonces la inmaculada concepción que significa no tener mácula no tener mancha no tener pecado porque decimos que la virgen no tiene pecado vamos a leer el texto del evangelio de san lucas que nos dice san lucas en su capítulo primero vamos a lucas capítulo 1 versículo 28 dice vamos a leerlo desde el capítulo desde el versículo 26 capítulo 1 26 al sexto mes fue enviado por dios el ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado jose de la casa de david el nombre de la virgen era maría y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y discurría que significaba aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia ante dios y vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien le pondrás por nombre jesús palabra del señor bien en este texto ahí vemos dos cosas primero estamos hablando acerca de la inmaculada concepción pero ahí también aparece lo de la madre de dios que vamos a tratar también entonces la virgen es llamada por el ángel la llena de gracia en griego se dice la quejarito menes o sea porque por eso es la difícil yo sabía el padre viene con su palabra ahí rebuscada la marique qué no 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 la llena de gracia la llena de gracia quejarito menes entonces este saludo que hace el ángel al llamarla la llena de gracia ya en otros programas hemos explicado que para que una cosa esté llena de algo tiene que estar vacía de otra cosa si yo tomo un vaso hemos explicado y le pongo piedra y le echo agua hasta arriba hasta el borde ¿de qué está lleno el vaso? de agua y piedra de agua y piedra pero si yo saco las piedras y le echo solamente agua hasta el borde ¿de qué está lleno el vaso? de agua de agua entonces si María es la llena de gracia ¿qué es lo contrario de la gracia? el pecado el pecado que quiere decir que si ella está llena de gracia en ella no puede evitar el pecado entonces muchos también sostienen no lo que pasa es que ella fue llena de gracia en ese momento para concebir al hijo de Dios o sea otra quinta pata al gato precisamente y perdona que le interrumpa en esa semana estaba hablando con un hermano separado donde decía que el señor estábamos hablando de que ella es intercesora fue la primera de la boda de Canán y él dice que el señor la usó para ese evento o sea que fue un objeto que solamente la prepararon para ese día una toallita húmeda que la uso y después la tiro oye un vientre de alquiler mínimo o sea que mentalidad es como ser tan mezquino y egoísta de no reconocer a la madre entonces María siendo la llena de gracia está vacía de todo lo que sea pecado entonces ¿cómo se da esto? porque dice el apóstol San Pablo que Dios a todos nos envolvió en el pecado para poder compadecerse de todos pero sucede que Dios también hace acepciones excepciones digamos ¿por qué? porque él tomó a María y en vez de salvarla con la pasión muerte y resurrección de su hijo adelantó en ella por los méritos de Cristo eso que nosotros íbamos a recibir después que era esta gracia santificante y la herencia en el reino de los cielos vida eterna entonces ella la preservó del pecado original y no solamente la preserva del pecado original sino que ella se mantuvo durante toda su vida sin pecado era una mujer que Dios eligió la predestinó y ella dijo sí o sea aún teniendo la predestinación teniendo la gracia de nacer sin pecado original ella también pudo haber dicho que no porque era una persona libre pero cuando una persona y si yo hubiera dicho que no a quien ponen ahí eh padre pero cuando una persona ahí voy cuando una persona está llena de Dios vive en gracia es muy difícil que le diga a Dios que no muy difícil porque sabe que lo que Dios quiere siempre va a ser mejor que lo que queremos nosotros yo pienso que algo también de obediencia y de humildad porque Dios es Dios porque a ella nadie le dijo nadie le explicó que ella había sido concebida sin pecado original o sea ella se consideraba una joven más de Israel y también no practico la falsa humildad yo como va a ser que se haya fijado en mi si no ella aceptó tal cual claro entonces María es la inmaculada la que no tiene mancha aquella oveja de la que nacerá Cristo el Cordero sin mancha entonces en este texto que hemos escuchado vemos como el ángel hace como que resalta esta parte que de ahí viene que muchos dicen de donde sale la oración del Ave María que se han inventado ustedes dicen algunos justamente será de la escritura de cada misterio Dios te salve María ya hemos explicado en otro programa que este salve era un saludo salve César exactamente no significa que ella está perdida y Dios tiene que salvarla como dicen también algunos hermanos separados no es que Dios la tiene que salvar porque es una pecadora y por eso decimos Dios te salve no no salve es un saludo entonces este saludo que hacemos nosotros la Virgen llena eres de gracia el Señor está es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es la combinación de la salutación del ángel y la salutación de Isabel entonces no es un invento que hemos hecho nosotros y lo lindo es que en cada misterio es la pasión y muerte y resurrección del Señor que se medita en cada misterio son distintos el rosario aparece siempre como figura central Jesucristo la vida de Cristo en los misterios de gozo aparece la Virgen María como aquella que también es parte de esta obra de redención la vemos a ella como la asunta al cielo y la que es coronada como reina de la creación entonces que vemos nosotros acá que si la Virgen María es concebida sin pecado eso es lo que también la catapulta luego para ir al cielo en cuerpo y alma como explicamos del dogma anterior entonces puede una persona nacer sin tener pecado original porque Dios así lo quiso no porque de suyo tuviera méritos porque podemos decir ah como Cristo tenía que nacer sin pecado entonces su madre tenía que ser sin pecado de ahí que los padres de María Joaquín y Ana también eran sin pecado no ahí no se aplica esa regla porque la excepción se hace con María no se hace con los padres nosotros decimos que Joaquín y Ana fueron personas santas pero no inmaculadas además padre si ella no fue llevada al cielo ese evento magno evento me circunscribo a eso cuando ella se apareció en Fátima entonces quien era si no era la virgen no el problema es que los que niegan una cosa niegan también la otra dice que la virgen se apareció en Fátima que te van a decir no eso fue un demonio exacto eso dicen no porque eso dicen educan precisamente al hermano protestante lo educan así exactamente incluso que nosotros estamos condenados exactamente si ellos no aceptan a María como madre de Dios como asunta al cielo tampoco aceptan las apariciones de la virgen María entonces y María sigue apareciéndose ¿por qué? porque Dios ha querido que ella que es madre que es una cosa que vamos a tratar también que hijo no tiene un sentimiento que se vuelca todo su ser hacia su madre hemos hablado estamos en el mes de María en el mes de la madre que hijo no tiene este sentimiento entonces el Dios que sabe como sentimos los seres humanos nos ha permitido también a esta madre como esta mensajera que él utiliza para enviar mensajes al mundo o sea que la obra de la redención en Cristo continúa teniendo efecto en nosotros no es que ya Cristo subió envió el Espíritu Santo y se acabó todo acá Dios sigue actuando como que él va trabajando por eventos eso es lo que hace Dios sigue actuando y utiliza muchas veces a los santos y en especial a la Virgen María fíjate tú que los santos que la iglesia ha reconocido como tales decimos están en el cielo pero de ningún santo decimos que subió en cuerpo y alma al cielo o sea los santos también están esperando el día final para que sus cuerpos resuciten no es que ellos no creen en santos tampoco no creen en santos tampoco sin embargo tenemos evidencia de tantas obras que han hecho estos hombres y que están allí registradas que solamente una persona de Dios puede hacerlo ellos solamente se limitan a lo que dice la Biblia pero la misma palabra Biblia no aparece en la Biblia como tal no aparece verdad porque como usted dice fueron acontecimientos de generación de generación y inspirada por el Espíritu que se formó ese libro entonces no crea tampoco en eso porque la fe es trascendental no se puede quedar solamente lo que diga la Biblia de hecho que hay muchas cosas que usted mismo lo ha dicho que acontecimientos que pasaron que no pudieron ser captados para escribirlo en la Biblia no y de hecho en la vida de algunos santos por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos la figura del profeta Elías o del profeta Eliseo que eran personas que el pueblo reconocía como personas santas ve donde el profeta ve donde el hombre de Dios así le llamaban el hombre de Dios o sea porque eran personas que vivían una santidad que era reconocida por todo el pueblo a mi me gustaría verdad saber si ustedes también se conocen por ser un hombre de Dios eso sería mucho que decir ojalá señores no se muevan que retornamos ya en la etapa final de este espacio continuamos gracias a ti por permanecer hasta el final verdad de este espacio pues ya estamos concluyendo y ahora vamos a hablar sobre uno de los dogmas que es muy controversial que es la perpetua perdón la maternidad divina de María ya cuando estamos hablando acerca de el ángel que visita a la Virgen María la llama la llena de gracia dice el ángel el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el que ha de nacer será llamado hijo de Dios o sea María para que hagamos la diferencia María no es creadora creadora de Dios porque una cosa es ser la madre y otra cosa es ser la creadora fíjense ustedes que nosotros tenemos padre y madre pero tenemos un creador nuestro creador es Dios entonces a Dios nadie lo ha creado nadie ha creado a Dios y déjalo ahí porque no vamos a volver locos tampoco con ese punto si no empieza a darle mentir a eso se vuelve a estar loco entonces ¿por qué decimos nosotros María madre de Dios? porque ella es la madre del Dios encarnado recuerden que Dios es padre hijo y Espíritu Santo así es y que antes de conocer al hijo como Jesucristo era el verbo eterno que estaba desde siempre junto a Dios junto al Padre entonces esta segunda persona de la Santísima Trinidad es la que se encarna por obra del Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad entonces cuando María engendra al hijo de Dios ella no es creadora de Dios ella es madre de Dios ¿por qué? porque ha engendrado en su seno al hijo de Dios Padre y si Jesús es Dios verdadero entonces podemos llamar a María madre de Dios algunos quieren como hacer la diferencia de que sí pero mejor sería decir María es la madre de Dios hijo bueno pero el problema es que en Dios no hay división son tres personas distintas pero una única divinidad si comenzamos si comenzamos a querer dividir a Dios entonces ahí nos volvemos locos porque Dios es indivisible entonces María la llamaban también los griegos otra palabrita que hay ahí ahí viene ahí aquí le gusta la Teotocos la Teotocos la madre de Dios recuerden que Teos o Teos como algunos quisieran pronunciarlo es Dios Teotocos madre de Dios entonces ya no se compliquen es el padre Teotocos Teotocos madre de Dios pues si padre entonces y hay otro padre de otra denominación que piensan que ella es Dios no María nunca puede ser igualada a Dios recuerden que María es una criatura de Dios entonces en el momento que yo digo que María es Dios yo estoy incurriendo en idolatría exacto porque solamente es bueno aclarar Dios Dios es el que merece la adoración María la veneramos no la adoramos algunos dicen incluso que María se tomó de una diosa de la antigüedad sobre todo también los griegos que tenían tantos dioses en su mitología que era una diosa madre pero nosotros sabemos que María no es ninguna diosa María es estamos claro en eso exactamente es la mujer que Dios escogió para ser la madre de su hijo y que Dios la preservó del pecado original y que la llevó en cuerpo y alma a los cielos además nos ataca mucho con las imágenes de María también que somos idólatas que son tantas vírgenes no una sola vírgen lo que pasa es que tiene diferentes advocaciones que por qué las advocaciones eso lo hemos explicado claro decía yo en un momento por ejemplo Jackie le preguntaba cómo te decían a ti cuando eras niña la gente cercana a tus vecinos cómo te decían la ojúa la ojúa y tú te llamas Jackie ¿es eso en tu nombre de pila? no ¿cuál es tu nombre? Jacqueline pero sin embargo te dicen Jackie y Jackie y Jacqueline son dos personas diferentes no es la misma exactamente eso pasa con la Virgen María son diferentes advocaciones que generalmente la advocación es por el lugar donde ella apareció y la forma es también porque como que la Virgen se asemeja a los tipos de la cultura la cultura del lugar el tipo de piel y demás porque la de aquí es rellenita dice el apóstol San Pablo dice que él se hace uno con todos para salvarlos a todos con los griegos me hago griego con los gentiles me hago gentiles con los judíos me hago judío con tal de ganar a Cristo es lo que hace la Virgen María se presenta con esos rasgos propios del lugar por ejemplo cuando se aparece a Juan Diego en México aparece como una indígena mexicana que le dicen morena pero para nosotros ese término no concuerda porque para nosotros un moreno es una persona de una piel más bien oscura entonces para una persona aunque la piel es muy oscura ella no 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 es oscura realmente la Virgen de Guadalupe es de tez clara es más bien una tez propia de una persona indígena de México por ejemplo si nosotros hablamos de una persona europea de tez blanca por ejemplo un alemán un suizo te ven a ti y te consideran morena te das cuenta me ven a mí y me consideran negro entonces yo digo entonces imagínate cuando vea un africano lo considerarán azul o borado no se complique que hay problemas y más como nos ven a nosotros mientras que nosotros los dominicanos nos consideramos el color que solamente existe en la república dominicana indio indio ese es un color que solamente existe en la república dominicana indio claro indio oscuro ya lo traen hace mucho porque no nos gusta que nos digan negro entonces volvemos al tema hay alguno que dice que son indio oscuro padre volvemos al tema si nosotros vemos ya hablamos acerca de la visita del ángel a la virgen maría ahora vamos a ver la visita de la virgen maría su prima y sabrán vamos a ver ya en el mismo capítulo primero en la visitación dice el capítulo 39 en adelante en aquellos días se levantó maría y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de judá entró en una casa en la casa de zacarías y saludó a isabel y sucedió que en cuanto oyó isabel el saludo de maría saltó de gozo el niño en su seno e isabel quedó llena de espíritu santo y exclamando con gran voz dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno y de donde a mí que la madre de mi señor venga a mí porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del señor palabra del señor gloria a ti señor jesús aquí isabel llama a maría la madre de mi señor a quien se le llamaba mi señor a dios de hecho en la escritura cuando dice mi señor aparece ese señor con una s mayúscula exacto porque el señor era dios por eso dios era el elohim el era el shaddai el dios de las alturas el señor el todopoderoso el señor de los ejércitos por el que el adonai porque el nombre de dios era santo y al correr del tiempo los judíos pensaban que mencionar el nombre llave que fue por el que se reveló a moisés era profanar el nombre de dios y entonces comenzaron a llamarlo por atributos entonces le llamaban el adonai el sharai pero no quiere decir que signifique dios ese nombre sino que ellos le llamaban así para para no utilizar el nombre divino que es llave pero ya nosotros sabemos que cristo nos acerca a dios y nos hace incluso llamarle padre o sea no es un dios lejano que está allá en las alturas y que no se puede ni siquiera mencionar por eso el paráclito para que estemos con él exactamente entonces ya isabel está llamando a maría la madre de dios porque le dice la madre de mi señor y si solamente a dios se le podía llamar mi señor entonces está diciendo que maría es la madre de dios si nosotros vemos por ejemplo en gálatas capítulo 4 de gálatas dice san pablo que dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley que quiere decir que dios si hubiese querido aparecer en la tierra de repente plan apareció jesús y ya está sin embargo el quiso nacer de una mujer quiso nacer bajo la ley porque como como por el pecado de una mujer de eva entró la muerte en el mundo también por una mujer viene la salvación o sea que maría viene por decir una palabra a limpiar lo que eva había ensuciado por eso por eso muchos en algunas culturas a nivel digamos religioso ponen a la mujer como un segundo plano hay un cierto desprecio sin embargo en el cristianismo no porque así como muchos dirán bueno es que por la mujer fue que entró el pecado porque si no entonces Adán tampoco hubiese comido pero entonces si una mujer fue la que provocó esto está esta otra mujer que es la que ha provocado la gracia que ha provocado que ese pecado ahora Dios lo haya convertido en la gracia dice de hecho comentábamos hace poco cuando se canta el pregón pascual que dice por el pecado de Adán sin el pecado de Adán Cristo no hubiese resucitado oh feliz culpa que mereció tan grande redentor entonces Eva primera mujer Adán primer hombre pecado muerte Cristo nuevo Adán hombre y Dios verdadero y María la nueva Eva de la cual nace Cristo el nuevo Adán ahí tenemos ya digamos como Dios compensa una cosa mala y hace que esto se convierta en algo bueno entonces ya nos están haciendo señas que está terminando el tiempo pero resaltar esto recuerden María no es creadora de Dios María es madre de Dios en cuanto que es madre del verbo de Dios encarnado porque en Cristo no hay división es Dios verdadero y hombre verdadero ella no es la madre del hombre entonces diríamos nació un hombre y después Dios entró en ese hombre no 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 es madre del Dios y hombre verdadero porque en Cristo recuerden no hay división yo me quedo también con la parte de que nosotros tenemos que ser humildes no quiere decir que uno no investigue pero dejar tanto cuestionamiento que eso le corresponde al Señor Dios es Dios cuando vinimos al mundo y el mundo estaba hecho no vamos a morir va a seguir igualito el mundo entonces quiénes somos nosotros para juzgar para condenar entonces yo creo que en obediencia porque eso fue lo que tuvo la Virgen obediencia y humildad y sobre todo pedir discernimiento para que sea el Señor en su santa voluntad que nos permita ver las cosas como lo dijo en su palabra esto será dado no a los sabios sino a la gente humilde así es que esa humildad permanezca en cada uno de nosotros nos quedamos con que en esta semana se celebran las madres y de nuevo queremos felicitar a todas las madres que están justo ahí mirando la cámara gracias por estar con nosotros Dios les bendiga y a todas las madres de República Dominicana un beso para ustedes y además del día de las madres que tengan un feliz Pentecostés así es el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén nos vemos en la próxima hasta la vista fin ¡Gracias!